Un hábito es una rutina que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. Pero, ¿qué es lo que determina que mantengamos un hábito el tiempo suficiente para implantarlo de manera definitiva en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que hace que algunas personas vuelvan a sus malos hábitos, mientras que otras consiguen disfrutar de sus buenos hábitos y los beneficios que estos les traen? La respuesta está en que debes diferenciar entre la meta y la manera en la que llegas a esta, es decir, los sistemas. Y si te estás preguntando qué es esto de los sistemas, bueno, a la continuación te lo voy a explicar. Mientras que las metas son los resultados que quieres alcanzar, como puede ser leerse un libro, los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esas metas. Por ejemplo, en nuestro caso sería leer 10 páginas al día. Y ahora una pregunta un poco más interesante. ¿Y si ignoraras tus metas y solo te centraras en los sistemas? ¿Conseguirías el éxito? Por ejemplo, si fueras estudiante y pasaras por alto la idea de sacar un 10 y en cambio te centraras en estudiar y practicar todos los días, ¿llegarías a sacar esa nota que deseas? Yo firmemente creo que sí. En este caso, la única manera de ganar es cada día conseguir estudiar un poquito más y mejorar tu manera de estudiar. Y luego los resultados pues ya vendrán solos. Y es por esto que es mejor centrarse en los sistemas. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Por supuesto que no. Las metas nos indican por dónde tenemos que ir. Pero son los sistemas los que nos llevan a los progresos verdaderos. Un montón de problemas surgen cuando pasas demasiado tiempo diseñando tus metas y obviando los sistemas. En el vídeo de hoy vamos a ver cuatro de esos problemas, empezando por el primero. Y es que los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Tenemos un serio prejuicio cuando juzgamos las metas de los demás. Tendemos a confundir el éxito con la supervivencia. Nos centramos demasiado en las personas que logran ganar, es decir, los sobrevivientes. Y de manera equivocada asumimos que sus ambiciosas metas les llevaron a ese objetivo. Haciendo esto no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían esas mismas metas pero que no consiguieron llegar a los mismos objetivos. Todos los atletas olímpicos quieren llegar a ganar el oro. Todos los estudiantes de una carrera universitaria quieren trabajar cuando terminen de ésta. Toda persona que busca una pareja quiere encontrarla. Pero si la gente que tiene éxito y la que fracasa comparten la misma meta, esta última no es la razón de llegar al éxito. Es más bien la forma que cada persona tiene para llegar a esa meta lo que determinará si conseguirán el triunfo o por lo contrario, caerán. Y con esto pasamos al segundo problema. Alcanzar una meta consiste únicamente en un cambio momentáneo. Imagina que tienes la habitación muy desordenada y muy sucia y te pones el objetivo de ponerla limpia y ordenada. Si reúnes la motivación para hacerlo habrás ordenado tu habitación, por lo menos por un momento. Pero si mantienes los hábitos que te llevaron a tener la habitación en ese estado, pronto volverás a tenerla así. Tendrás un montón de cosas desperdigadas y estarás a la espera de un nuevo arranque de motivación para ponerte a ordenar el cuarto de nuevo. De esta manera te encontrarás persiguiendo un resultado sin alcanzarlo nunca. Porque estás curando un síntoma pero no estás haciendo nada para resolver la causa. Cuando alcanzas una meta tu vida cambia únicamente por un momento. El logro es momentáneo. Esa es la paradoja de las mejoras. Pensamos que debemos cambiar los resultados pero los resultados no son el problema. Lo que realmente tenemos que cambiar son los sistemas que nos llevan a esos resultados. Para que logres una mejora a medio o largo plazo debes cambiar la forma en la que resuelves los problemas. Arregla los sistemas y los problemas se solucionarán por sí mismos. Pasamos a ver el tercer problema. Las metas restringen la felicidad. El tercer problema es que las metas restringen la felicidad. Las personas siempre pensamos de la misma manera. Una vez alcance mi meta seré feliz. El problema con una mentalidad que le da tanta importancia a las metas es que siempre posponemos la felicidad hasta encontrar el siguiente hito. Yo mismo he caído tantas veces en esta trampa que he perdido la cuenta. Siempre he pensado que la felicidad es algo que mi yo de futuro disfrutaría. Me repetí a mí mismo que sería feliz una vez que desarrollara 9 kilos de masa muscular o una vez que terminara los estudios de bachillerato y empezara la universidad. Pero la mentalidad que se rige por la consecución de metas acaba por crear un conflicto de exclusión. O alcanzas tu meta y eres exitoso o fracasas y eres un fracaso. Mentalmente te empejonas dentro de una estrecha concepción de la felicidad. Y esto es una equivocación porque es muy complicado que tu vida se desarrolle de la misma manera que la pensaste cuando decidiste emprender este camino. No tiene sentido que restrinjas tu felicidad a un solo escenario. Una mentalidad que privilegie los sistemas te dará un antídoto a esta enfermedad. Cuando te enamoras del proceso más que del producto final es cuando descubres lo que realmente significa la felicidad. Puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. No hace falta alcanzar esa meta para alcanzar esa supuesta felicidad. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a pasar al cuarto problema. Las metas no coinciden para nada con el proceso a largo plazo. Por último, pensar que la meta es lo más importante puede crear un efecto yo-yo. Muchos jugadores de fútbol entrenan muy duro durante meses, pero una vez que termina la temporada, dejan de seguir este proceso de entrenamiento y se descuidan un montón. Esto es porque el partido ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo tu trabajo se enfoca en una meta en particular, ¿qué queda para motivarte una vez que lo alcanzas? Esta es la razón por la que muchas personas regresan a sus malos hábitos una vez que han encalzado sus metas. El propósito de las metas es convertirse en un ganador de una sola ocasión. Y aquí es donde está el problema. Y la diferencia con crear sistemas, porque los sistemas se basan en seguir participando en el juego. Siempre, no como las metas. La mentalidad que se centra en el largo plazo no se basa en el cumplimiento de metas. No se trata de alcanzar metas aisladas. Se trata de un ciclo de mejora constante que se retroalimenta de manera positiva. Por encima de todo, tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. Y con estos cuatro problemas vistos podemos concluir que a lo mejor el problema no eres tú, es tus hábitos y tus metas. Así que empieza a cambiar tus objetivos y tu forma de enfocar tus hábitos. Deja de centrarte tanto en las metas y empieza a centrarte más en los sistemas. Esta es la mejor manera de alcanzar lo que quieres. Me despido por hoy y nos vemos la semana que viene, el sábado a las cinco y media, con mucho más y mejor. Un saludo.